Maratón, obras terminadas 2020, infraestructura, deportiva, recreativa, de impacto social, recorriendo el departamento, por vos, para vos, Valle Invencible. Aquí cerca no hay una parte donde hacer estos ejercicios. Y aquí en el sector hay como 10 grupos de adultos mayores. Cuando esto ya se puede utilizar, ellos van a estar muy bien beneficiados y van a poder venir aquí a hacer sus ejercicios, sus rutinas. Agradecimiento a la gobernación porque nos han cumplido este proyecto que durante tres años lo estuvimos jalonando. Gracias por ver el video.